Chanel de Coco, Roger King, Mía, dale, che. En Vale 97 y 5, escuchabas a Roger King y Mía, Chanel de Coco. Bienvenido, doctor Guillermo Capulla, póngase los auriculares avalentonados. A él cuando lo ves, por algún lado lo tenés que agarrar y traer porque es como, te digo, la meca. Para mí es un placer, buenas tardes ante todo, ¿no? Un placer estar con ustedes siempre acá, de equipo tan lindo, tan joven, tan dinámico, tan deportista. Sí, puede ser. Me hacen sentir bien. Sí, nos cuidamos bastante, como vos, como vos. Yo me cuido, relativamente. Sí, relativamente. Trato de disfrutar la vida, haciendo algunas cosas que, bueno, que por ahí para gente es cosas de riesgo, para mí me gusta. Por ejemplo, volar, volar, volar. No, está volando en helicóptero el doc, quiere ser piloto. No, estoy un poco grande para ser piloto, voy a ser paraguas, pero me gusta, me encanta volar. Yo creo que hay dos profesiones que siempre me gustaron, ser médico, tenía que elegir una, o ser piloto, y elegí ser médico, y ahora quisiera ser piloto, pero ya no me dan los números. Pará, justo estamos hablando a raíz de la historia de Kevin Lidin, que es un jugador de fútbol, un joven de 22 años, que después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia se lesionó, y en ese momento vino la pandemia, no pudo jugar, no pudo jugar, y empezó a hacer yoga, hizo el instructorado de yoga y se volvió monje budista. Y hoy lo cuentan las redes y como que inspira, ¿no es cierto?, a hacer este cambio de vida, y dice que él encontró la felicidad. Bueno, es interesantísimo el tema de la felicidad. El estudio más grande del mundo de felicidad lo realiza Harvard, el Departamento de Psiquiatría de Harvard. ¿Sabes cuántos años tiene ese estudio y sigue hasta el día de hoy? 85 años viendo, empezó así esto, empezó en Harvard, tomando 700 personas, población rica y pobre de Boston. Lo fueron siguiendo durante años, vino la guerra, la segunda guerra mundial, algunos fueron a la guerra, algunos murieron, hubo uno que fue presidente de ese grupo, y bueno, fueron siguiendo a todos ellos, a todas sus familias, investigadores también fueron muriendo por 85 años, pensá que fueron muriendo, hoy está a cargo de eso una persona muy prestigiosa, que es un psiquiatra, y llega a una conclusión lo que es la felicidad, que es una cosa que nosotros quizás sepamos, pero muchas veces no nos damos cuenta, y son los afectos, principalmente, aquellas personas que saben que cuentan con alguien, a pesar de que vos podés estar en una pareja, que a veces te peleás por estupideces, donde dejaste, mirá, dejaste tirar la toalla, donde dejaste el vaso, no encuentro esto, bueno, cosas que suceden, pero que sabés que si un día, a las media ocho tenés que llamar, esa persona va a estar acompañándote. Tiene que ver con los afectos, básicamente con eso, porque si... Con algo muy primario, ¿no es cierto? Porque me hiciste pensar en lo que le pasa, por ejemplo, a los bebés, que en las neos, cuando un bebé tiene algún problema y está en neonatología, ponele, cuando tiene la suerte, ¿no?, de tener esa atención, lo que te piden es que vos los tengas a UPA en piel, piel con piel. Claro, piel a piel. Claro, para sentir el rostro. Y ese abrazo, esa protección, ese calor materno, tiene que existir para el ser humano, porque si no, la persona hasta se puede morir. Vos sabés que en el sanatorio donde yo trabajo, en el sanatorio fino a quieto, los bebés nacen y se los coloca inmediatamente piel a piel. Y se ha comprobado que si se lo deja un poquito más abajo, digamos, de la teta, de la mamá, el chiquito va como reptando hasta llegar a la teta. Sí, 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 es algo muy impresionante ver cómo los chiquitos se quedan con la mamá, ese apego que se genera en ese momento, donde se libera un montón de hormonas y ese vínculo es para toda la vida. Es hermoso, es hermoso. Y además, mirán, qué loco, ¿no? La felicidad, los afectos. Los afectos y la sociabilidad. La gente tiene que ser sociable, tiene que reunirse. Los lugares donde la gente vive más tiempo y es más feliz son cinco lugares del mundo, que son las zonas azules. Esto fue un estudio hecho por un demógrafo y una persona que se dedicaba a longevidad. Y encontraron cinco regiones. La isla de Okinawa en Japón, la isla de Icaria en Grecia, una localidad del centro de Serenia que se llama Barbaya, la península de Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Entonces esas son comunidades donde la gente se junta. La gente se junta a ceremonias, a tomar el té, temas que tienen que ver con lo religioso, con la meditación, con encontrarse con amigos, con afectos. Yo a veces digo, esto lo comento mucho en C5N, no hace falta ser millonario para hacer esto. Uno puede compartir un mate, puede compartir una botella de agua, lo que sea. Un poco de tiempo, ¿no? Es darse el tiempo para encontrarse con amigos, encontrarse con afectos. Y este hombre siempre dice, ¿cuántas personas vos podés llamar a la madrugada? Pensá, ¿y cuántos serían a los que llamarías? O sea, que te pase algo a la madrugada, ¿cuántas personas tenés para llamar? Porque tenemos un montón de gente que nos sigue por las redes, tenemos muchos vínculos que son superficiales. A veces nos preocupamos por cosas banales del trabajo y a veces dejamos escapar cosas que son importantes. Justamente este estudio de este señor que acaba de publicarlo ahora de Harvard, le preguntan a poblaciones entre 70 y 90 años, que son, digamos, adultos mayores, gente final de vida, que se llama, ¿no? ¿Y qué es lo que dejaste de hacer y que te arrepentís de haber dejado de hacer? Los hombres contestan generalmente, trabajé mucho y no estuve con mi familia mucho tiempo, no vi crecer a mis hijos, eso se arrepienten los hombres, y las mujeres de haber dejado de hacer muchas cosas por hacer cosas por los demás. Totalmente de acuerdo. Y con este cierre te digo... ¡Despertate! ¡Cachetazo de realidad! Escuchame. Bueno, contanos, si estás escuchando al Doc, contanos, como él que está buscando la felicidad, que quiere ser piloto, y que quiere ser lo que quiera ser, ¿qué cambio de vida tuviste o te gustaría? Hola Radio Vale, soy Ringo desde Tucumán. Y bueno, yo hace 10 años tuve que hacer un cambio rotundo a mi vida, me subió la presión y me reventaron las retinas, o sea, tengo casi el 20, 25% de visibilidad y mi mayor hobby era manejar. Me encantaba manejar, viajar, viajar en auto, yo manejando, y bueno, tuve que cambiar mi vida y cambiar el placer de manejar auto y moto. Mira qué loco yo. Ringo. Bueno, es un tema importante, porque siempre digo que la gente no valora a veces cosas que tenemos todos los días, que es la salud. Poder levantarse a la cama, poder caminar, poder ver, poder oler, las tostadas, el café, esas cosas simples de la vida, ir al baño, poder hacer pis, poder cortar el chorro, que no te hagas pis encima, no te hagas caca encima, poder ver el verde, los colores, hay que, esas cosas que la gente no se da cuenta, que uno automáticamente sale de laburo, va a laburar, toma el bondi, digo, detenerse un poquito en esas pequeñas cosas que cuando te faltan... Cuando te faltan son todo. Escúchame, ¿vos crees que también está bueno esto de hacer, por ejemplo, en algún momento del día, relajarte, meditar, descansar? Absolutamente. Yo con la gente más inteligente que he hablado, con la gente exitosa que he hablado, exitosa no es tener plata solamente, el éxito pasa por otro lado. No hace falta que nos alagüe, Doc. No, no, yo sé. A mí el fracaso no me marea, por ejemplo. Muy bueno. Digo, este tema de relajación, el mindfulness, es sumamente importante. Importante. Saber respiración consciente, hábitos saludables, alimentación saludable. Es difícil, porque bueno, pero hay que hacerlo. Es difícil, es difícil para la mayoría de la gente, es difícil. Yo sé que uno vive el día a día, que tiene que salir a laburar, que te levantás a las 4 de la matina para tomarte un bondi, que tardas dos horas en llegar al laburo, es difícil. Pero aquella persona que tiene la posibilidad, por lo menos del fin de semana, estar relajado con su familia, aprovechar esos momentos. Sí, o donde esté que busque la desconexión, ¿no? Capaz es escuchar Vale 97.5. Son esos 5 minutitos que tenés al día, probablemente con eso es suficiente. Nos pueden contar a través de WhatsApp, 11 500 50 97 5, cómo cambiaron su vida, ¿eh? Tenemos uno más. Hola. Hola, chicos. La felicidad consiste en tener un objetivo en la vida por la cual levantarse todos los días, fijarse objetivos cortos para cumplirlos día a día, que no todo te venga de regalo. Tenés que esforzarte para conseguir las cosas. Tienes otro gusto, algo que te costó conseguir, que si todo te lo regalan. Para mí eso es ser feliz. Qué bueno lo que dice la señora. Me encanta lo que dice porque es tan cierto. Eso se llama, los japoneses se llaman el ikigai, la razón del vivir. ¿Por qué te levantás de la cama? ¿Para qué te levantás de la cama? Exacto, lo que decía este chico. Eso. Lo que decía Kevin Lidin, ¿no? Que no encuentran su propósito a veces. Exactamente. Que ahí está la felicidad. Tenés que buscar tu propósito. Bueno, gracias, Doc. Un placer. Guillermo Capulla. Un placer. Gracias a ustedes. Te queremos, te queremos. Siempre que estés por acá, vení a saludar a todo tu público. Si estás por allá y no entrás a saludar, viste que... No, y después me dicen que no respondo a los whatsapp. Bueno, seguimos con más Valentonados.